Muchos de ustedes me han preguntado siempre por pedales económicos y muy buenos, pues hoy les voy a presentar la nueva gama de MCG Pedals que son los GIF Pedals que son estos que están aquí y la verdad están geniales. Esta marca GIF Pedals está para literalmente competir, por el momento han sacado estos cuatro tipos de pedales que se dan cuenta son dos overdrives, una distorsión y un delay. ¿Qué más se necesita si no esto? Realmente están súper compactos y suenan muy bien. El primer pedal que es este, que es el Love, es un pedal basado en el Blues Breaker, tipo Morning Glory, tipo Genesis de MCG también, varios tipos de Blues Breaker. Este pedal que está aquí que se llama Live TS es basado en un Tube Screamer, en un 808 es este que está aquí, la verdad está genial. Este pedal que está aquí es una distorsión, se llama el Fury Distortion, tiene bastante ganancia y está muy pro. Y este es el O'Clock Delay, que es un pedal de delay. La verdad están interesantes a muy buen precio. Y bueno, en este video vamos a hacer la demostración, la review de cómo suenan y pues si ustedes están interesados en ellos, pues comuníquense aquí abajo con GIF Pedals, MCG Pedals, aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda, toda la información. Así que antes de empezar el video no olviden seguirme en mi Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir, también en mi TikTok porque voy a estar respondiendo preguntas y varios videos que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y obviamente suscríbanse en este canal y comenten sí o sí este video para mirar qué nuevos videos vamos a hacer. Ahora sí, vamos con el video. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Tremendo, me gusta porque es una distorsión gordita, chévere. Y tenemos aquí un delay. y aquí tenemos el delay que es basado en el deep blue delay realmente son los pedales muy interesantes a un precio también muy interesante en serio yo creo que sería muy bueno que los probaran aquí pues como ustedes ya escucharon así suenan los pedales obviamente tienen una posibilidad bastante de gamas de sonido entonces espero amigos les haya gustado gracias a mis amigos de mcg pedals abajo en la descripción y en los comentarios estará toda la información para que ustedes puedan conseguir estos pedales listo amigos espero les haya servido este vídeo espero estos pedales sencillos les hayan gustado a mí realmente me gustaron para ser económicos suenan bastante bien creo que es una muy buena opción si apenas están así súper iniciando creo que es una excelente opción no siendo más amigos recuerden que toda la información se les dejo aquí abajo no olviden seguirme en facebook en instagram y en todas mis redes sociales y pronto más vídeos con estos pedales yo les bendiga y nos vemos bye